a toda la población guatemalteca parte de las tradiciones de nuestro país. En 1978 fue declarado como instrumento patrio, el 20 de febrero de 1999 fue declarado símbolo patrio, me refiero a la marimba y en la madera del hormigo escucharemos otro de los temas interesantes, importantes y muy conocidos en el país, en la luna de Xelajú, le interpretará la marimba de concierto de Ciudad Vieja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!